Bienvenidos nuevamente al canal de Alonso Sobrino, yo soy Coraly y hoy les vamos a demostrar cómo hacer una falda sin coser con telas cuba. Para este proyecto vamos a estar utilizando la tela cuba que es excelente para este tipo de proyectos que van a ser sin coser porque no se deshila donde sea que la cortes ya tiene su terminación y además es una tela que estira. Esta tela mide 60 de ancho y vamos a estar utilizando dos yardas y tres cuartos. El primer paso va a ser doblar la tela dos veces de manera que quede en forma de cuadrado. La esquina de adentro de la tela donde no se ve ninguna terminación va a ser la cintura de la falda así que vamos a cortar una curva que va a ser la cintura pero para sacar esa medida vamos a medir nuestra cintura y el total lo vamos a dividir entre 6.28. En mi caso esa cantidad da 4.5. Así que yo voy a ir marcando la tela desde la esquina del doblez hasta 4.5 que fue la medida que me dio. Ya que este tipo de tela es bastante pesada y estira con estas medidas la falda quedaría a la cadera. Si prefieres que quede a la cintura debes restarle una o dos pulgadas, medírtela y luego hacer cualquier ajuste necesario. Una vez tengamos la marca lista verificamos nuevamente que esté bien alineada la tela y luego vamos a cortar. Deben utilizar una buena tijera de tela porque esta tela es gruesa y les va a hacer el trabajo mucho más fácil. Ya que sabemos dónde va la cintura vamos ahora a decidir el largo de la falda midiendo verdad a gusto o pueden hacerla lo más largo posible y luego cortarlo un poco más si desean. En este caso vamos a hacerla de 24 pulgadas de largo. Como ven comencé en la cintura y en la medida que deseamos vamos a hacer nuevamente una marca. Para mantener esa misma medida movemos la cinta de medir comenzando otra vez en la cintura y hacemos otra marca en esas 24 pulgadas y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Por último vamos a cortar la curva del largo de la falda. Y ya con eso terminamos nuestra falda. Ahora vamos a medirnos la falda y verificar si hace falta hacer algún ajuste. Si quieren ver otros tutoriales y proyectos como estos sigan nuestro canal de youtube y nuestro canal de IGTV en instagram para que no se pierdan los próximos proyectos. Hasta la próxima. ¡Gracias!